En los altos de Chiapas existe una bebida tradicional muy importante, conocida como posh. Proviene de la palabra poshi, significa medicina y tiene una connotación muy fuerte en las comunidades otsiles y celtales, siendo un elemento de las limpias tradicionales, sanaciones espirituales y sanaciones corporales. Es una bebida festiva, una bebida que es parte de los usos y costumbres de los pueblos indígenas, sobre todo en la zona de San Juan Chamula, San Andrés Larraínzar y Sinacantán. La mayoría de las personas en el pasado para conservar propiedades de ciertas hierbas medicinales, por ejemplo, utilizaban el alcohol, en este caso aquí en Chiapas, pues el pollo, para conservar o mantener propiedades y ya después de un tiempo, como curtirlo o curarlo, ya servía como por ejemplo en una picadura de un insecto, algún golpe, etc. En el tema espiritual, se le llama medicina porque según creencias de la cultura indígena, con el posh no te embriagas, sino que alegras tu alma. Filosofía proveniente del Popol Vuh. Ahí dice que nosotros los humanos venimos del maíz, por lo tanto, al venir del maíz y el posh es del maíz, se podría decir que al beber el posh se hace como una fusión, alegrando tu alma, no se puede decir como que se reencontrara, ¿no? Esas son creencias principalmente que no todos los pueblos indígenas lo creen, obviamente, pero una cierta cantidad aún sigue teniendo esa idea. La producción de la bebida posh se basa en fermentos de maíz como influencia mesoamericana, prehispánica, para pasar por un proceso luego del fermento hacia una destilación, herencia de la conquista. Los ingredientes que se agregan al proceso de producción del posh para dejar de ser solamente un fermento son el piloncillo y el salvado de trigo. La diferencia que va a tener, obviamente, con el tequilo, el mezcal, es que este no es de agave ni de maguey, sino de tres ingredientes, de los cuales son el maíz, el trigo, el piloncillo panela, que es de la caña de azúcar. Aunque el principal ingrediente de los tres viene siendo el maíz, si vamos a hablar aproximadamente de un porcentaje, es del 85% más o menos. Estos, a su vez, son fermentos que se destilan y acompañan en una doble destilación, o una mezcla en la que el actor principal es el maíz. Desde la fermentación ya utilizamos madera, entonces se deja fermentar de dos a tres semanas aproximadamente, para que obviamente logramos obtener lo que consumimos como chicha, para que posterior a la chicha o al fermento se destile. Aquí utilizan metal inoxidable o alambiques rústicos, entre otras cosas. De esto se obtiene cabeza y posh dragón, con grados de alcohol entre los 75 u 80 grados, de los que se recomienda probar en pocas candidades. Y existe el segundo, que es el cuervo. Este ya es el que utilizaremos nosotros para los embarrecados, o directamente los de sabor, que son todos los que tenemos en la parte de acá. En la capitanía tienen una oferta de más de 35 sabores, algunos tradicionales como la jamaica, piña y cacao, y algunos más exóticos o extremos, como el sabor habanero, ajalapeño y otro llamado luciérnaga, debido a su presentación. Si usted desea conocer el poch en su estado más puro, no se pierda de esta exótica demostración. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo. ¿Eso significa que están como lo más curas? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!